A ver, ¿estamos llamando al Jorge Blanco? ¡Noooo! ¡Chabón! ¡Eso es original! ¡No lluvia que lo hice! ¡No era Jorge nunca! ¡Moludo! ¡Qué buena foto! ¡Jorge, mira qué quieres todo el día! ¿Qué hacen? ¡Eh, Jorge! ¡Ay, qué risa! ¡Es una foto! Te juro que pensamos que era, no sé... ¡No, yo fui así! ¿Quién es ese? Ese no fue un fan, ¿no? ¡Jorge, jamás! ¡Jorge! ¿Cómo andás? ¡Uy, no perdimos! Che, la señal de Estados Unidos está pésima. Te comento... ¡No, no estoy en Estados Unidos! ¿Y dónde estás? Ahora en Inglaterra. ¡Ah, otro nivel! ¿Pero tenés el weinfan Inglaterra? Se supone que fue... En la escena hablamos con Toti, ¿se le cortó? ¡Hablo 15 minutos! Sí, lo vi haciendo, vi. Wi-Fi de Miami es una porjería. ¿Qué estás haciendo en Inglaterra? ¿Estás de gira con... Con... Con R5, sí. ¿Estás de gira con chicos? ¡Hi-Fi! ¿Con Hi-Fi? ¿Ey va a decir Hi-Fi? ¡Hi-Fi! No es Hi-Fi. No, no. No, porque se llama Cinco. ¿Cómo es? Cinco algo. ¿Cuál? R5. R5. ¡Ay, chico! ¡Stefi, perdona! ¿Qué tal, Stefi? ¡Hola! ¡H5! ¡Eh! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás? ¿Pero no es H5 que se dice? ¡Hola! ¡Buenas! ¡Tanto tiempo, chicos! Ahora, no es H5. ¡Ya sé! ¡Alfa! Sí, Alfa. Estamos conviviendo a visitar Chile. Así que acá estamos, trocha, trocha. ¡No apretes! ¡Muy bueno! La única que te digo, acabo de comprar, por favor. ¡Cómprate otra! ¡Cómprate otra! Chicos, acá son las 3.42 AM. ¿2 AM? Ah, pero tienen que ver. ¿Tan tarde? Aquí son las 11 recién. Por eso estamos boludeando. Chicos, pongan la cara y parlen la foto. Eso, sacamos una foto. Pongan la cara y antes que ustedes se vayan o se caiga la señal. ¡Wait! ¡Para, para, para! ¡A la una, a la dos! ¡Ya, perfecto! ¡Sí, bueno, velo, chabón! ¡Chabón, habla bien! Yo hablo con Martín. ¡Facetime público! Mal. Tal cual. ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? Sí, es Facetime público. Me encanta eso. No sabía que se podía. Pero nosotros recién lo descubrimos. ¡Ah, recién! Yo entré acá, vi una carita y dije, ¿qué pasa acá? No, muy gracioso. ¡Chabón, romperla ahí! ¿Se podrá qué? ¿Cuánta gente se podrá? ¿Solo dos? No sé, ahora vamos a aceptar. Hay una carita. Ah, no, solo dos. No, dos, claro. Solo dos. Pero es muy divertido. Muy divertido. Es muy loco, chabón. Está buenísimo. Qué bueno. Pero a ver, disfrútala muchísimo ahí. Rompela. La estamos perdiendo. La estamos perdiendo. La estamos perdiendo la tierra. Ahí está. Eso, chicos. Mucha suerte. Pásenlo bien. En realidad no sé si son niños. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo algo de ellos. No sé si son... No, no. Es que no sabemos cuál es el internet que está allá. Nosotros estamos bien. Nuestro Wi-Fi es lo mejor. Sí, es directo. Claro. En cambio, ustedes están por Wi-Fi. Estamos en la cordillera. Claro, estamos en lo más alto. No, para ahí somos nosotros. Claro, ahí. Agarra buena señal ahí. No, chicos. Paguen un Wi-Fi. Jorge, ahora que lo que me reí con ese, acordándote tanta cosa, güey. Casi me atraventé, chabón. Empecé a acordarme, empecé a acordarme que decía solo una frase. Mal. Hay una palabra para esto en mi país. Hablaba solo otra frase. Era siempre... Y bueno, pero con muchos sentimientos. Después le cortaron la letra. Bueno, bueno, le daba. Ya basta, muchas veces la misma. Con muchos sentimientos. Ay, no, chicos. No, no, pero... No, no, para. Nosotros empezamos a acordarnos, yo de azul. ¿Qué color era tú? Ese mejor. Ah, no, en la última canción de primera temporada. Que lo vestieron de amarillo. Martín en el medio. Yo de amarillo y ese de azul. No, yo verde, verde. Que todo se... No, no, te ríos. Yo era azul, él era verde. Mi Dios. Sí, sí, sí. A Clary, a Diego, a Pablito. Sí. A Lodo, a Tommy. Ah, están ahí. No, los vimos recién porque pasamos... Fuimos a Milano y fuimos a Madrid también. Y ahí los... Ah, claro, ahí a todo cerquita, a todo cerquita. Sí. No, tenés... Qué buena onda, chavón, qué buena onda. Sí. Ya, pero qué lindo verlo. ¿Cuántos? ¿Cinco años? Mal. ¿Qué años que no hablaba contigo? Seguía grabando con ustedes. Yo no los veía como cinco años. Mal. Tal cual. Ahora hablas muchísimo más español. Ah, obvio, pero ¿cuántos años ya? Está bueno como chileno, y usted está bueno como chileno, ¿no entiendes? Tremendo. Y tú sigues hablando como argentino. No, como argentino. Mire, tengo un venido argentino, loco. Este inmigrante va a hablar, Samu. ¿Pero vives siempre en Argentina, Samu? ¿Qué? ¿Vives siempre en Argentina? Estoy en Argentina ahora, estoy ahí. De ahí voy, viajo a veces, pero por ahora estoy ahí. Bien. ¿Y ustedes cuándo vienen por aquí? Por allá no tengo idea. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tú tienes que hacer una gira latinoamericana, chabón. Sí, quiero, obvio. Es la idea. Tiene que... ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Bueno, volver a México. México. Chile. ¿Cuáles fueron los más países que no fueron? México, Chile y Brasil. ¿Sabes qué? Colombia. Sí, ahí la vas a romper. La rompe. ¿Y mitad, Samu, para qué abra? Para vos. Este, Samu, si quieres le quiero todo. ¡Claro! Este re pasa. Oye, Samu Gapurro habla contigo para robar seguidores. No, 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 yo soy directo. Llámame para abrir. Yo voy para abrir. Para abrir las puertas, para abrir las puertas. ¿Qué cosa que yo te hago? ¿Qué hago? ¿Estándome? Que te lleves agua, te llevas agua. ¿No te pagás? Voy. Este, Samu, garré. ¿Y vos quieres ir a trabajar? Claro. No, está bien, está bien. Uh, ¿lo estamos perdiendo? Ah, pero no se mueve. Él. Ya, hable tú. Ya, vamos, ya, vamos, para. Contanos que nos acordamos de él hoy. Ah, no, no. ¿De qué? Uh, ¿te acuerdas? Cuando nosotros estamos ensayando y Simón te tiró Coca-Cola. Ah, antes de grabar la primera temporada nosotros ensayamos personajes. ¿Te acuerdas? Sí. Y Simón. ¿Qué pasa? Que quería enojarlo y el tipo no se enojaba. Pero yo voy a contar uno de qué se enojaba. Sí. Porque quería enojarlo y no se enojaba porque era muy... Pero una vez yo empecé a molestarlo en el camarín. Molestar, molestar, molestar. Y él estaba, basta, basta, basta. Chaco, en un momento, él me agarró. Y él fue aquí, pero estaba en la segunda temporada, creo. Chaco, él me agarró así, él me agarró, me tiró. ¡No, no, no! Mirá, mirá quién está aquí. Muy bueno, reunión. Loco, traemos más teléfonos. Esperá, déjame contar. Me tiró, él me tiró. Hola, Toti. El tipo me tiró, estoy por un kilómetro, casi me muero. No, no, sí, cuidado con Jorge. No, porque yo me lo... Bueno, aquí tenemos a Toti, faltan cinco teléfonos más. Y ahí me llevo más de violeta. Para, para, una foto, una foto. ¿Qué va a hacer una foto? Que alguien saque una foto. ¿Qué alguien saque una foto? No, sí, está buscando su teléfono. Es un tributo. ¿Qué alguien saque una foto? Estefi, estefi. Hago un screenshot, ¿listos? Una, dos, tres. ¡No se hace! Una manga de locos. ¡Uy, qué chistoso! Es muy raro, igual. Sí, es muy raro eso, muy raro. Me encanta estar hablando. Me encanta, me encanta ese montón, Jorge, y usted también. Ese. No, sí, boludo. Alguien tenía que llamar uno más. Exacto, alguien tenía que... Jorge, llamar uno más. Llamar uno más. ¿Yo? ¿Cómo? Ah, de acá. No puede ser de Europa, es muy tarde. Ah, no puede ser de Europa, porque es muy tarde. Tiene que ser. Yo, en Latinoamérica. Llamar de acá, que están todos... Llamar de acá, que están todos vagos y sin trabajo. Llamar de acá. Pero mañana... Llamar a Facu. Buena, buena. A Facu. ¿Facu? Llamar. Sí, sí. No, el teléfono a Facu. No, todo, no, puede estar con el teléfono. Poneme, poneme ahí con Jorge, que la estoy salvando. Dale. ¡Poneme! ¡Poneme! ¡Poneme, poneme ahí con Jorge, que la estoy salvando! ¡Poneme! Gracias.